Buenas tardes, estamos con Gori. Buenas tardes, Gori. Buenas tardes. ¿Nos podrías hacer una breve introducción de tu carrera futbolística? La mía es corta porque me dediqué a los deportes. En 2008 llegué al pasillo de deportes pasado 6, 2008-2009 y 2009-2006. Después tuve un año parado y hasta que me he incorporado la 2011-2012 en la carrera de arriba. Tú empezaste a jugar al fútbol bastante mayor, ¿no? Sí, en el 2008-2006. ¿Con qué edad entonces? Pues con 17 años. Y aún así te metiste en un grupo que estaba en preferencia, en Primera Regional. En Primera Regional. Y te hiciste con un sitio en el once titular, ¿no? Sí. ¿Llegaste a incluso hacer la pretemporada en Primera Andaluza con el San José? Sí, estuve con Santiago de Aragón y disfruté la pretemporada que hice y ya por circunstancias pues ya... O sea que en tan poquitos años de fútbol has llegado a estar en un Primera Andaluza haciendo la pretemporada, vaya. Sí, la verdad es que tuve mucha suerte. He podido jugar en Primera Andaluza con dos partidos y debido a la corta trayectoria deportiva jugando al fútbol pues me ha venido muy bien. Y ahora estás en la torre, ¿no? Sí. ¿Qué nos podrías decir de la plantilla de la torre? Pues una plantilla magnífica, sobre todo personalmente y futbolísticamente somos muy buenos jugadores. La afición me consta porque he hablado con bastantes aficionados, les encanta tu actitud, tu entrega en el campo, no das ni un balón por perdido. ¿Cómo te definirías tú como futbolista? Pues un galón polivalente, puedo jugar en cualquier parte del campo y sobre todo la actitud en el campo, que nunca doy ningún balón por perdido. Y ya está, ya no veo yo. A pesar de que tú, por tu trabajo, tu horario es bastante complicado, ¿no? Sí, porque yo he grabado hasta las seis de la tarde más o menos en el campo, como todos saben, las naranjas es lo que tiene. Y debido a eso, pero lo llevo bien. De acuerdo. ¿Y algún mensaje para la afición? Para la afición, que siga apoyando todos los domingos, tanto en los partidos de casa como los de fuera. Y que se tranquilice, que no tenga problema porque este equipo se va a mantener la categoría. De acuerdo. Con mucha suerte, Gori. Muchas gracias. Gracias.